Existen diversas enfermedades que pueden ser transmitidas por mosquitos. El Aedes aegypti puede transmitir dengue, zika, fiebre amarilla y chikungyunga. Y el mosquito Anopheles puede transmitir malaria. El proceso comienza cuando un mosquito pica a una persona enferma y luego pica a una sana, transmitiéndole la enfermedad. Si vas a viajar a zonas o países donde se presenten estas enfermedades, consulta en los centros de salud sobre la vacuna contra la fiebre amarilla. Aplica repelente cada 3 horas, que contenga DET al 30%. Usa ropas que cubran brazos y piernas. Utiliza mallas o mosqueteros en puertas y ventanas. Y en nuestra región, evita criaderos y la propagación de estos mosquitos con simples medidas. Tapa y limpia recipientes que usas para almacenar agua. Limpia y cepilla bebederos de animales. Da vuelta o tapa los recipientes que no estés usando. Juntos, prevenimos las enfermedades transmitidas por mosquitos de interés sanitario.